Por su parte, el rector de la Universidad de San Carlos, Escuerdo Gálvez, informó sobre la creación de una comisión educativa destinada a evaluar el pensum de la carrera magisterial, la contratación de docentes y asignación presupuestaria para el pago de los mismos. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuerdo Gálvez, anunció la creación de una comisión educativa destinada a la evaluación de pensum para la carrera magisterial y capacitación de docentes, la cual requiere de más presupuesto. Actualmente, 40 millones de quetzales están destinados para esta función. En lo que se está capacitando actualmente a los 10.000 maestros, son 40 millones de quetzales los que se están utilizando al año para 10.000 maestros. Según lo indicó el rector, es necesario duplicar el personal docente que capacitará a los profesorados que atenderán a los 20.000 alumnos de la primera promoción de graduandos de bachillerato en educación, que ingresarán a la Universidad de San Carlos, por lo cual se requiere un aumento al presupuesto. La Universidad de San Carlos ha tenido dificultades financieras en los últimos años. Son más de 300 millones de quetzales los que no se les trasladaron durante el gobierno anterior y eso nos tiene asfixiados en varios programas. Por lo tanto, uno de los planteamientos y uno de los puntos que debe incluir este acuerdo es, bueno, si esta es una decisión de Estado, es una política de Estado para tratar de mejorar la educación en el país, cómo se va a financiar y cómo se va a poder atender a esos 20.000 jóvenes en toda la República.